Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vamos a comenzar con el episodio número 4 de nuestra aventura en Heavy Rain, lo dejamos con Jayden, ¿tardar mucho? ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto. Ok, no tengo ni idea de quién me habla, pero bueno. A ver, vamos a poner los lentecitos y el guante. ¿Este es como un tipo de realidad virtual o no sé qué onda con sus lentes? Mira nada más. ¿Qué, esto es como un minijuego o qué? Ah, muy bien, para matar el tiempo. Lo que sí, obviamente, sí, era lo que iba a decir, se nos van a quedar viendo como si estuviéramos locos, ¿no? Como dicen, ahora leíste, loco, se pone sus lentecitos y empieza a fantasear. Otra vez la pelotita, madre de Dios con la pelotita, qué pesado, hijo. Ah, ya, 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 ya quedó, ya quedó. Supongo, ¿no? Porque ya, luego, luego se quitó esto. Me voy, Charlene. Miraré los informes más tarde. Cancela todas mis citas de esta tarde. Vale. Y, capitán, el agente Norman Jayden del FBI está aquí. Hala de ese, ¿qué hubo? Eh, sí. Sí, lo conocí esta mañana. ¿Era de día? No, me digas que... ¿Se lo tenemos que hacer? Madre mía, menudo inútil. Estoy apañado sin el FBI, pero la prensa nos acosa. Este caso del asesino del origami crece por momentos y empieza a preocupar a nivel nacional. Hay cientos de asesinos en este país, pero qué sé yo, este tío es exótico. Deja flores y figuras de origami. Hombre, a ver, original fue. Y la ayuda de la prensa, de pronto nos hemos convertido en el centro del universo. He venido a detener a un asesino en serie, con todo respeto, señor. Lo demás, no es asunto mío. No. Claro que no. Lo único que te pido es que avances y rápido. La prensa quiere a un culpable. Y vamos a servérselo en bandeja de plata. Hombre, ¿cómo lo traías? Buah, me cae mal este, eh. Vete a ver a Charlene, te enseñará tu despacho. Echa un vistazo a la rueda de prensa si quieres. Te dará una idea del clima político que hay por aquí. Gracias, señor. Bienvenido al club, Jaden. Buah, eh... ¿Hola? Uy, creí que nos iba a hablar o algo, te voy a decir, mira. Ese está medio guapa. Nos dijeron del despacho. Supongo que es la tipa que estaba acá, ¿no? A ver, a ver, investiga... ¿Me podía hablar con este tipo, no? Investigación. Ahí está. Ah, bueno, me manda muy lejos, ok. Sí. No es como que haya un asesino por ahí, ¿no? Y puede ir por otro niño, pero pues está muy bien. A ver, esa es la del despacho, ¿no? ¿Reloj? Bonito reloj. Oh, es el regalo que le damos a nuestros nuevos tenientes. Hemos comprado lo mismo todos los años desde hace 20 para cada promoción. Buah, qué aburrido, ¿no? Si no nos rompemos la cabeza, ahí es la típica cosa que gusta. Puedes contribuir a nuestro fondo. Todavía faltan algunos dólares. Eh, sí, ¿por qué no? Felicita a Larry de mi parte. Así lo haré, señor. Este, ¿tienes lo del despacho? El Capitán Perry me dijo que me enseñarías mi despacho. Sí, por supuesto. Sígueme. A ver, a ver, a ver. Ojalá esté bonito, ¿no? Ay, que por ahí ya sale. A ver, a ver. ¿Por acá la alcanzó? Bueno, no puedo pasar. Madre mía con lo de las cámaras de esto. A ver, saca. ¿Esto es mi despacho? Aquí es donde me dijeron que te trajeran. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarla. Hombre, una ventana, ¿no? No estaría mal. Digo, creo que hay una arriba, pero no es como que se pueda... Madre mía. Esto es lo típico de, mira, tu nueva oficina y era donde estaba el archivero, ¿no? Una bodega. Madre mía. Es hora de trabajar. Pues sí, no es como que tengamos mucho, ¿no? Creo que no tenemos ni una compu. Pero, ¿para qué necesitamos compu si tenemos los lentes esos? Era basura. Hasta el teléfono tiramos. Ah, inguesú. Ni desempolvaron. Mira, atrás hay unas telarañas. ¿Pero qué es esto? Ah, que lo volteamos. Estamos enojados, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ah, no me lo arrimamos. No me lo arrimamos. Ok. Buah, para trabajar sí me voy a mi casa, la verdad, ¿eh? Aparte el otro ni quiere hablar ni nada. No. Supongo que es sacar los lentes, ¿no? Sí. Paso uno. Cambiar de despacho. Hombre, por favor, ¿no? ¿Cómo? ¡Hala, tú! Ah, no, pues así mejor ni lo pongan en el escritorio, ¿eh? Madre mía, tú. A ver, ¿puedo seleccionar? Ajá. A ver, ¿abrir este? Buah, este es un desierto, ¿no? No, 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 no. O sea, tampoco, tampoco, ¿eh? No, no, no. Tampoco, tampoco. A mí el desierto... No, no, no. No, gracias, pero no. A ver. A ver este otro. Son... Buah, si no tienes vértigo, qué bonito, ¿eh? Si no tienes vértigo, esto es hermoso. ¿Es el único que hay ya? No, 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 queda uno, queda uno. Este es de agüita, creo. Bueno, atrás estaba el tiburón. O sea, nos va a comer un tiburón con los lentes. No, eh... Ah, estoy entre el primero y el del... No, 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 vamos a poner el del vértigo. Vamos a poner el del vértigo. Creo que fue el que más me gustó, la verdad, ¿eh? Digo, mientras no eches la silla para atrás, todo va bien. Sí, sí, sí. Este está muy bonito, ¿eh? Este está muy bonito. Este... Me quedo este, ¿no? A ver, ¿borrar todo? Ahí está. Nos quedamos aquí. Pistas archivo en torno a mapa. A ver, pistas. Eh, güeyes de neumáticos. A ver, analizar. A ver, es un Malibú modelo 83, ok. Madre mía, los lentes estos. Geoanálisis, ¿qué es esto? No hay data... Bueno, no hay datos para el geoanálisis, ok. Ok, ok, creo que... Ok, creo que de este ya quedamos. Vamos a analizar ahora la figura del origami. Es un perrito, ¿no? O es... Ah, va, va. Ok, no hay nada ahí del geoanálisis. Supongo que, pues, tampoco va a haber nada. Ah, no, sí, tú. ¡Hola! Bueno, a ver, pues, eso es un buen lugar para empezar, ¿no? Si nada más hay una tienda. Y la orquídea. Claro, no es como la tienda, que nada más hay un lugar. Si es común, pues, da igual, ¿no? Hay varios lugares. Sí, da igual. Claro, si fuera un den específico, sería más fácil. Eh, creo que ya fue todo. Nada más tenemos esas tres pistas. Eh, ¿qué podemos seguir? A ver, archivos. Mira nada más, tú. Asesino del origami y víctimas de los... Bueno, del asesino, ¿no? A ver, abrir. Ocho víctimas en los últimos tres años. Madre de Dios. Todos niños entre nueve y trece años. Sin signos de violencia. Las víctimas desaparecen de lugares públicos y a plena luz del día. Nadie se da cuenta. Los cuerpos aparecen de tres a cinco días después. Ahogados. En agua de lluvia. Ok. Eh, ¿eso qué dice? Geoanálisis también. A ver, analizar. Porque son los lugares, ¿no? Donde han aparecido. Ok, ok, ok. Y todas las víctimas desaparecieron en otoño. Ok. Eh, a ver, geoanálisis. Supongo que podemos buscar todas las vías que hay de tren, ¿no? O dónde fueron. El asesino tiene una amplia zona de... Ok. Ganó confianza rápidamente y se alejó de su base. Esto no hará el seguimiento geográfico sencillo. Ok, ok. Creo que aquí ya estuvo. Vamos a abrir este. Siempre el mismo ritual. Una figura de origami en la mano. Una orquídea en el pecho. Las víctimas siempre llevan muertas menos de seis horas al ser encontradas. Lo que significa que permanecen vivas varios días antes de ser ahogadas. Más de 3.500 personas interrogadas. Son un buen. Son sospechosos interrogados. Y ni una sola pista que seguir. Hombre, el tipo que lo haga lo hace muy bien, ¿no? Digo, lástima que sea algo malo, pero lo hace muy bien. El asesino es blanco. Edad entre los 30 y los 45. Inteligente. Tranquilo. Y decidido. Un tipo organizado. Tiene coche. Probablemente tenga trabajo, pero su trabajo le deja tiempo. ¿Cómo es que sabe que es blanco y la edad? O sea, a raíz de... De cómo puedes saber esos datos. Digo, a lo mejor por las personas que han interrogado, ¿no? Pero si nadie sabe ni quién es... A ver, cerrar Ari. Epa, epale, epale. No, es igual que Ethan, ¿eh? Este es un borracho. Nada más. ¿Cómo le tiramos la en las manos? Ya le hace falta la chela. La caguama. Pero, pero ya estamos de qué. Eh, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué hiciste? ¿O qué no hicimos? ¿O qué? Necesito tomarlo. Si no me voy a desmayar. Pero tomar qué? O sea, la caguama. Pues vamos al oxo. Eso es. Sé que puedo hacerlo. Sé que puedo hacerlo. Tomar tripio. Salir. Eh, no tengo ni idea de qué es esto. Esto debe ser una, una, una sustancia. Vamos a salir. Vamos a salir, vamos a salir. Vamos a confiar que Jaden tiene fuerza, ¿no? Ah, la pregunta, claro. ¿Dónde está el baño? No, ¿dónde está el baño? Me estoy meando, la verdad, eh. Ah, está el baño al ladito. Ah, muy bien. Los olores que ha de entrar a nuestra oficina. Madre mía, tú. Mira cómo te tiemblan las manos. No debes saber, pero pues contrólate. Ok, puedo caminar con esto apretado. Ok, ok. No es difícil, no es difícil. Ok, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y ahorita entraste al de mujeres, cerdo. No, no, perdónenme. Ok, se la mojó. La cara, quiero decir, ¿no? Eh, y esta toma aérea, como a cuento de qué. ¡Buah, este es el Ethan, tú! Madre mía, después de perder a... Ah, no, Jason fue el que se nos... Ah, no, no, ese Ethan, tú. Madre mía, se traen la misma chamarra, hijo, y el mismo corte de pelo. Todos aquí se ven igual. Este sí es Ethan, ¿no? Por la chamarra y todo. ¿Sí? Sí, no, sí. Sí, 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 es el Ethan. Pues pérdeme otro hijo, ¿no? Así como así. Madre mía. Ah, no manches. Eso fue en el episodio anterior. No. Sácate. Cinco y media, cuatro... Vamos a poner una hora. Cinco y media, creo. No estoy seguro. ¿Qué llevaba su hijo cuando desaparejera? ¡Sácate! Ah, bueno, bueno, no lo tenemos que... ¡Wow! Marrón, beige, negra, verde. ¿Qué llevaba? Era verde, ¿no? Una cazadora negra. ¿Negra? Es que ni me da tiempo de responder. Eh, no, eran beige, ¿no? Sí, 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 eran beige, según yo. ¿O eran azules? ¡Madre mía! ¡Cállate, viejo! ¿Quedarse en el carrusel? ¿Quedarse en el... No lo recuerdo. ¿Pequeño paseo? ¿Quedarse en el carrusel? No. No. No me fui. Estaba mirando el carrusel y... ¿Cómo pudo desvanecerse, Sean, si estaba usted justo allí vigilando? No lo sé. No lo entiendo. Dice que llevó a su hijo al parque después del colegio. No informó de su desaparición hasta las ocho y cuarto. ¿Por qué tardo tanto en contactar con la policía? Eh, esperar, pánico, buscarlo. Lo estaba buscando. Lo busqué por todo el vecindario. Pensaba que no podía andar lejos. ¿Tenía a Sean algún problema, señor? Uh, ya vino Jaden. ¿Algo que hubiese provocado que se escaparan? Vamos a poner que sí. Sean es un chico sensible. Nuestra relación... ¿Ya hay que ser sinceros en esto? Sí. Un poco difícil últimamente. ¿Todo va bien en el colegio? ¿Algún problema entre usted y su esposa? Pua, no sé. No la he visto desde el... Vamos a poner que sí. O sea que estuvimos después de la muerte de Jason año y medio juntos. Si tenemos más preguntas le llamamos... Y después valió con nuestra esposa a raíz de... Yo creo que de lo deprimido, no sé. Que el asesino del origami... Que el asesino del origami... Esposa, probablemente su hijo se haya escapado y vuelva en un par de horas. Y si ha sido el asesino del origami. Entonces tenemos unos cuatro días... ¡Pua, sácate tú! Cuatro días nomás. Claro, porque al... Como acabamos de ver, ¿no? Al quinto es cuando aparecen ya... Que ya colgaron los tenis. Madre de Dios, tú. ¡Pua! Nuestra... Bueno, ya es exesposa, ¿no? ¿Han encontrado algo? ¡Pua! La que nos va a armar, tú. No. La que nos va a armar. La van a seguir buscando durante la noche. ¿Creen? ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Todavía es demasiado pronto para saberlo. Pero es una posibilidad. ¿Qué ocurrió, Isa? ¿Cómo pudiste perder a Sauna así? Nunca debiste dejar de vigilarlo. Por amor de Dios, tan difícil es cuidar a un niño en el parque. ¿Por qué te fuiste, Ethan? ¿Por qué? No fue bastante perder... ¡No! No, 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 no me toques ese vals. Lo siento. No, pero tienes razón. Tienes razón. Somos un asco de padres, la verdad, ¿eh? No, ni la toques, ni la toques ahorita, yo creo, ¿eh? Capaz que como que Ethan quería abrazarla, no papi, no, no lo hagas. Lo que dijo significa que nos culpa a nosotros de la muerte de Jason. Y con justa razón porque estaba bajo nuestro cuidado. Pero claro, Ethan ahorita se ha de sentir del asco. Si ya se quería morir, pues ahorita más. ¡Uy! Nos toca con el gordito. Nos toca con nuestro amigo el gordito. Nada más. Qué ojos del gordito, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este? Este... Scott, ¿no? ¿Este era el Travis Scott? Sí, sí, sí. Eh, martes 9.52, 24 no sé cuántos centímetros cúbicos. Eh, ok. Vale, vale, vale. Ok, es otro padre de la víctima. Bueno, de otra víctima. Comprensión, insistir, salvar a Sean, insistir. No fui capaz de salvar la vida de mi hijo. No veo cómo podría salvar las vidas de otro. Eh, vamos a contarle de Sean. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo cuatro días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora. Si no le importa. Muévase, señor. No trates hacia el gordito. Oh, ¿tienes inhaladores? No me quedan. Y a ser menos no vine con las manos vacías. Al fondo de la tienda. Hola, 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 hola. Cómo está lloviendo aquí también, eh. Bendita CDMX y tus lluvias. Eh, ¿dónde dijo? Hasta atrás. Hombre, la verdad es que la tienda está... Está bien surtida, eh. Está mejor surtida que a veces muchos oxos, tú. Aquí está. El inhalador. Buenas noches, señor. Busca algo en particular. Efe, se viene, se viene a salto. Claro que sí. Madre mía. ¡Uh! Lo vamos a hacer de héroe por segunda vez en el día. Voy a intentar llegar por aquí, por atrás. Que no me vea. ¿Y despacio? Ahí está. Uh, 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 uh. Es que estamos muy gorditos, eh. ¡Aaah! ¡Despacio! Eh, ya, mira. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Lo hicimos mal? ¿Lo hicimos tan mal? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, tú, el de la caja, ahora échame la mano a mí, ¿no? Eh, razonar, nombre, eh... Nombre, a ver. Me llamo Scott. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Andrew. Me llamo Andrew. Andrew Garfield, pero tú eres Spider-Man, papu. Calma, no te dejes llevarme a mí. Madre mía, espérate tú. Nadie quiere hacerte daño. Vamos a calmarnos y... Todo saldrá bien. Yo... Estoy muy tranquilo. No es cierto, muchacho. Todo va a salir de puta madre. Te invito a un trago, ¿qué te parece? Afectivo, ayuda, razonar, ayuda. En realidad no quieres disparar a nadie. Estoy seguro de que encontraremos la forma de salir de este lío, ¿eh? ¿Hay alguien en esta vida que te importe? ¿Una novia? ¿O familia? Sí. Una hija. Es pequeña. Se llama Jessica. ¿Qué pensaría Jessica si te viese aquí? A ver, nos estamos acercando poco a poco. Razonar. Nada grave. Todavía no has hecho nada grave. Si bajas el arma, nos olvidaremos de todo esto. Fin de la historia. Solo tienes que ir. ¿Nada grave? ¡Joder! ¿Qué coño crees que hago aquí? Razonar. Razonar. Mira, no merece la pena. Baja el arma. Y vete. ¿Me está dando consejos? Yo le daré putos consejos. Madre de Dios, tú. No, 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 no. No, 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 no. Opa. Pelea. Ahí está. Madre mía. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estamos mamadísimos, estamos mamadísimos. Madre mía. Buah, lo noqueamos de una, eh. Uy, ya va a hablar. Uy, ya va a hablar. Es una caja de zapatos, ¿no? Ahí tiene el zapato al lado. Bueno, la etiqueta, ¿no? Era en color negro. Por favor, llévese esta caja si le sirve de algo. A mí no me ayudó a salvar a Reza. Pero, tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este. Pero ahora veo que... Hombre, si somos buena onda. El escote este me cae bien, eh. Es buena onda, es chido y aparte está mamadísimo. O sea, ya se echó dos en dos noches. Madre mía. Pero, mientras llama a la policía, ¿no? O algo, porque pues el otro tipo no se va a noquear noqueado todo el santo día. Hola, ¿y esta quién es? No me digas que ahora vamos a jugar con la esposa de Lathan. Se parecía, ¿no? Miércoles 2.44, 39,73 centímetros cúbicos. Hombre, el departamento está bonito, eh. Ah, no, 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 no es la esposa. Eh... ¿Qué es esto? Ah, ok, para ver la hora. Supongo que el otro debe ser para apagar la tele, ¿no? Que ni tenemos señal. Ya nos lo cortaron. Se nos olvidó apagar el Skype, tú. Ok. Vamos a pararnos. Eh... ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿O de qué la giras? ¿O qué onda? ¡Uy! No, 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 es prender el radio. No, 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 el copy. El copy, no, muchas gracias. Eh, ¿qué hay por aquí? Ok, es mi cama. Sí, no, vamos a dormir, ¿no? O sea, quería buscar, pero tienes sueño. Son 2.44 de la mañana como para no dormir, ¿no? Eh... Pues sí, duérmete. Digo, no sé ni quién eres, ¿no? Pero duérmete. Me está vibrando el control. No tengo ni idea si es el teléfono o... De la chava, me refiero, ¿eh? Eh... Tengo la opción de parar, ¿no? Es que sí vibró, no sé... Si en el video se escucha algo, pero... Como que vibró o algo así. Hombre, la verdad, espero que por eso no me censuren el video, ¿eh? Porque... Bueno, no, no sé. ¿No hay algún... Teléfono o algo así? Uy. Ok, sí que vibró, ¿eh? A ver aquí qué hay. Una tacita. Ah, o sea, nos vamos a tomar un café a las 3 de la mañana. Pues muy bien. Eh... Ok, tenemos hambre. A ver, ¿tú, Réfri, cómo está? ¿También tienes pizza y pasta nada más? No, esta es un poquito... Es un poquito más sana. Ella es un poquito más sana. Diferente o así. Son revistas como de... ¡Epa! ¡Epa! Algo se escuchó ahí, ¿eh? Sí, mira, como de moda. O de estas revistas de chismes o algo así, ¿no? A ver, ¿puedo entrarnos en la compu? Vamos a entrar a Facebook. A ver, ahí al lado está el celular. Ok. ¡Upa, upa, upa! ¡Atrás, atrás! Bueno, el asesino del origami no creo que sea porque esta no creo que... No se ve la pinta de que tenga 9 y 13 años, ¿eh? O sea, no... Pues no sé. Según esto se vino como por acá, ¿no? No sé qué tal... Pero claro, se vino por acá. Pero por acá no hay nada como para que se pueda ocultar. Salvo que se haya metido en el refri, pero... Probamos como que no. A ver, ¿esta parte la puedo abrir? Ah, no. Ok. Pues la verdad, no tengo ni idea. O sea, a lo mejor me estoy perdiendo de algo, pero no es como que podamos hacer algo. A ver, ¿esta otra se puede abrir? Ok. Ya nos salimos de bañar. Sí fue algo muy explícito. Esto, pues no lo voy a poner en el video. Digo, salvo este momento. Pero nada más. Sí fue muy explícito y no. No lo voy a subir. ¡Oh! Y el refri que se abrió, tú. Pero sí, nada más nos metimos a bañar, nada más. Fue lo único que hicimos, nada más nos metimos... Y eso, bañar entre comillas, ¿no? O sea, fue un regaderazo y ya está. Pero, eh... Eh, a ver, ¿no? Cerramos esto, porque... ¡Ópale! ¡Adiós, tú! ¡Hala, hala, 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 hala! Aquí hay alguien. Hay alguien en el apartamento. Ah, no me digas. ¿Apensas cuenta, hija? El teléfono del escritorio. Podría usarlo para pedir ayuda. La puerta delantera. Es la única salida. Si puedo llegar hasta ahí, ya tendré una oportunidad. Eh... Eh, tenemos que decidir... Eh... A ver, el teléfono. ¡Vámonos! Eh... ¡Ah! ¡Rápido! ¡Adiós! Que nos quitaron el teléfono. ¡Puah! Y ahora la puerta, tú. ¡Vámonos! Mismo camino, nos fue bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Y alguien viene detrás nuestro! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Madre mía, escalerazo, eh! Como en las luchas. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que son dos! ¡Ah! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! ¡Tómala! ¡Ay! En el pilín. En la pichula. ¡Pégale en la pichula! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hala, hala, 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 lala, cuchillito. ¡No, papi! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! No sé ni con qué le piqué. ¡Adiós! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, manche, ya vamos cinco en dos con este personaje Y ya nos lo quieren matar Mira, mira, dale, con la silla Pero, pero, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Tú, quítate Ah Hombre, ese gritito de ayuda en lugar de De preocuparme me va a dar risa ¡Hola! Mike Tyson, tú Mordiendo orejas y todo, mira Cómete la lámpara ¡Uy, uy, 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 uy ¡No! ¡No, no, 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 no! Porque esto así no tiene cómo censurarlo si llega a pasar, ¿eh? No, bueno Bueno, no estuvo tan mal Te le lanzaste con fuerza a la Tarzán Vámonos, vámonos, con la tele, con la tele ¡No, pero pégale con la tele, hija! ¡Buena, buena, buena! ¡Hola, hola! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Dale, en lepilín, en la pichula. Papá, papá, nos vamos. ¿Al baño? Bueno, no importa, pero es nada. ¿Y qué, qué hacemos ahora? ¿Nos metemos a dar un baño? ¡Ah, la que había uno adentro, tú! ¿Qué? Ah, no, manche, esto era un sueño. Ah, no juegues así. Ya me iba a enojar porque dije, hice todo bien, no manche. Ah, no manches, tú con tus pesadillas. No sé cómo te llamas, morra, pero qué onda. No manches, no, 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 manches, no. Que regresamos con Ethan, no manches, ¿qué onda con eso? Ya me estaba enojando, la verdad, eh. Dije, pues sí, hice todo bien, no fallé nada. No manches, quién sé quién es esa morra, pero... ¿Todo bien en casa, hija, para tener esos sueños? Miércoles 7.31, creo que eran ya 40 centímetros cúbicos, ¿o cuánto será? Más o menos, ¿no? Madre mía, hay toda la prensa afuera de la casa de Ethan, pero... También la prensa, eso sí se parece en la vida real, eh. O sea, nada más con conseguir la nota son capaces de cualquier cosa, la verdad. Qué asco. A ver, vamos a ver esta nota, no en esa carta. ¿Fue la misma que leímos en el segundo episodio, o es otra? Que nos había llegado a una, no sé si recuerdan. Cuando los padres salieron de la iglesia, todos sus hijos sabían... Es la misma, es la misma. Los buscaron y los llamaron, gritaron y suplicaron, pero fue en vano. Nunca volvieron a ver a los niños. F. Ok, esto no más para leerlo otra vez. Ah, que había algo más. Dice ticket de locker. Es eso. No entiendo ni qué era eso, era un ticket de locker. Ok, sí, está bien, pero eso lo vamos a hacer en el próximo episodio. Espero que les haya gustado mucho este episodio de Heavy Rain. Jugamos ahora sí con los tres personajes y con el cuarto, que fue la chica esta que no supimos ni su nombre, de los sueños todos raros. Así que supongo que la volveremos a ver, porque fue un personaje jugable. Y en el próximo episodio vamos a ver de dónde es ese ticket que decía ticket de locker, ¿no? Entonces, de un locker. Entonces, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que si les gustó el episodio y les está gustando, así me ayudaron muchísimo dejando un like, comentando, compartiendo, suscribiéndose. De verdad que me ayudaron un montón. Y nos vemos en el próximo episodio de Heavy Rain. Un saludo y hasta la próxima.